En Acábatelo 2015, te presentamos a Irving Tomato Yeah yeah A сюда Mi querido 120 Miro, como está usted De maravilla, hoy que estamos en este estudio número 33 de Multimedios Televisión Exactamente Vamos a aprovechar el espacio y por eso trajimos Tomarreto Nuevo Tomarreto Nuevo, órale Pero espérame tantito, aguántame tantito Déjame hacer un paréntesis pequeño Porque no les hemos dicho A toda esta gente preciosa Lo que tienen que hacer a través de Vía Twitter Claro que sí, todas las chicas ya deben de estar Mandando sus Twitter a Hashtag, acabatelo Hashtag Convivencia con Jerry A arroba Multimedios TV Porque hoy se van a escoger Otras 20 chicas Exactamente para sacar 80 señores, ya lo saben Hashtag, acabatelo Hashtag Convivencia con Jerry Su nombre completo y arroba Multimedios TV Y sacaremos otras 20 totalmente Y ahora sí, Miguel Tomato ¡Vamos a pegar a los tomates! ¿Qué es lo que tienen que hacer? El equipo de mujeres y el equipo de hombres Está hasta aquel extremo de la pista Los capitanes son Jazmín y Snoopy que están En la línea de salida Ellos tienen su carrito de supermercado Y lo que tienen que hacer es Ir lo más pronto posible Debe haber una segunda oportunidad Ok ¿Qué parece si jugamos con los mismos capitanes? ¿O cambiamos de capitán? Pero fíjate que sí A mí me gustaría que sí cambiaran totalmente los corredores Pero antes Jazmín Me tiene que decir una cosa Muy, muy importante De Plaza La Fe ¿Ok? Así es que ¿Ahorita? Sí, ahorita ya, mi amor Ahorita mismo, mi amor Sí, ahí está Ahora corre, corre Mejor ponme el casco Te pongo el casco Ponle el casco mejor ¿Saben qué? Después de tanta adrenalina Quiero invitar a todos los niños Porque ese día del niño Hay algo muy estúpido Ok, cambiamos las reglas Cuando llegue el carrito hacia acá Se tienen que subir todos Todos Y después El equipo que dé dos vueltas completas Es el que gana Muy bien Vamos a ver si pueden En este edificio Tres Dos Uno Tomarrato ahora Bueno, vamos a ver cómo se acomoda El equipo de hombres Vamos a ver cómo se acomoda Gracias a A la producción de Una esquera súper internacional Que me buscó Claro Estoy llegando ya al disco de Platino Y ni siquiera he lanzado la canción Ay, chaparro, ya, calma Te voy a decir, en serio Mañana En el espacio de los Tomarratos Tengo una sorpresa para ustedes ¿En serio? Así que no, se lo pueden perder O sea que sigue todavía el Tomarrato Exacto Oye, ¿es una canción nueva, nueva? No les puedo decir nada Pero yo soy un títere ¡Ah! Pues les recuerdo, señoritas Que es el momento de tuitear ya A tuitear ya Hashtag, acabatelo Hashtag Hijo de Vencia con Jerry Su nombre completo en Arroba Multimedios TV Porque vamos a sacar a las últimas ¡20! Así es Mañana Mañana ¿En dónde vas a ser tú? En la Aventura ¡No, hombre! Tú nada más Si le cambias Si le cambias ¡Te lo pierdas! Llegó Llegó el momento Que nos encanta A todos nosotros Que es el felicidad Claro, Mayito Y ahora le tocó el turno A una amiga que quiero mucho Que esté en mi Balaví A Flor, Mayito ¿En serio? Sí, hizo algo muy bonito ¡Ah! Me encanta la idea Pues adelante Vamos a verlo ¡Ah!